Muy buenas tardes señor presidente, compañeras y compañeros diputados, a los señores y señoras de las barras que nos acompañan, quiero decirles que la fracción de Liberación Nacional está lista para votar este proyecto. Quisiera aprovechar el momento para compartir con ustedes algunos comentarios sobre el acuerdo de la Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y exponerles brevemente las razones por las que yo considero que ya tenemos que darles nuestro apoyo. La Unión Europea es clave para nuestro país en el ámbito comercial. A ese mercado exportamos 9.400 millones de dólares en el 2011, convirtiéndolo en nuestro segundo socio comercial. El acuerdo que hoy tenemos la responsabilidad de aprobar no solo viene a potenciar nuestras oportunidades de exportación y hacer crecer este número, sino que se convierte en un instrumento clave para generar oportunidades de empleo y un mayor desarrollo para nuestro país. En efecto, con la entrada en vigor de este acuerdo, el 91% de los productos costarricenses podrá ingresar inmediatamente al mercado europeo sin pagar ningún arancel. Eso nos permite vender a mejores precios en ese mercado y ser más competitivos, pero además regula el comercio de servicios e inversión, abriendo múltiples oportunidades de empleo, de calidad y bien remunerados. Por ello, estoy convencida que decir sí a ese acuerdo es decir sí a brindar mayores oportunidades para nuestros habitantes. Decir sí es querer brindar la oportunidad a nuestros jóvenes de conseguir buenos trabajos. Decir sí es votar por el progreso de Costa Rica y la prosperidad de sus habitantes. Por el contrario, decir no o alargar su discusión pone en riesgo nuestro intercambio comercial con este importante socio. Sí, lo hemos escuchado en múltiples oportunidades y de parte de múltiples voces. Las preferencias de aranceles que hasta la fecha nos ha otorgado la Unión Europea bajo el sistema generalizado de preferencias dejarán de existir. El nuevo régimen excluye a Costa Rica como beneficiario en virtud del nivel del desarrollo que ha alcanzado el país. ¿Qué implica esto en la práctica? Que nuestros exportadores de piña pasarían de pagar un arancel cero a un arancel, a pagar un arancel de un 5.8%. Nuestros exportadores de melones y sandías pasarían de pagar un arancel cero a pagar un arancel del 8.8%. Y nuestros exportadores de palmitos pasarían de pagar un arancel cero a pagar un arancel del 10%. Pero además, esta falta de decisión no hace más que poner a nuestros productores en clara desventaja con respecto a productores centroamericanos. Cuotas que fueron negociadas a nivel regional podrán ser aprovechadas por los países que sí cumplen la tarea. Para poner un ejemplo, en Azúcar se negoció una cuota regional según la cual se puede exportar a la Unión Europea, libre de aranceles, 150.000 toneladas métricas. Si Costa Rica no aprueba el acuerdo, los demás países de Centroamérica se distribuirán la cuota que nos corresponde y tendríamos que pagar aranceles. Para el caso de la azúcar blanca refinada, el arancel es de 419 euros por tonelada métrica. Los diputados de Nicaragua, Honduras y Panamá ya aprobaron el acuerdo. Y el resto de los países centroamericanos están realizando importantes esfuerzos para hacerlos con la mayor prontitud. Falta que nosotros también asumamos con seriedad la responsabilidad que se nos ha encomendado. Las consecuencias económicas de no aprobarlo con la agilidad que se requiere son, como pudimos ver, de gran importancia. Pero, sentados en nuestros curules, no podemos olvidar que no solo estamos hablando de números o estadísticas, sino que existe un elemento humano y social de grandísima trascendencia. En efecto, una caída de exportaciones implica, sin duda alguna, un riesgo claro para todos los trabajadores vinculados directa o indirectamente con esas exportaciones, quienes podrían perder su sustento. A esta Asamblea Legislativa han venido los agricultores solicitándonos que aprobemos prontamente el acuerdo. Han venido los industriales, los comerciantes y los exportadores con la misma urgente solicitud. Todos ellos han aceptado el reto, han manifestado satisfacción con los términos negociados y han pedido que nosotros, sus representantes, escuchemos su solicitud unánime y aprobar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Al igual que todos ellos, estoy convencida que el ACUE es un paso adelante, un paso en la dirección correcta para que nuestro país continúe por la senda de convertirse en el tipo de país que los costarricenses merecemos. Yo, como representante del pueblo, estoy dispuesta a brindar ya mi apoyo positivo. Gracias, señor presidente.